...de cadenas, cuatro... ¿Qué haces? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué haces? Eh, nada, que estaba notando que la audiencia estaba bajado, o sea, ha bajado un ratito. Yo lo he notado. Yo tengo un sexto sentido y he notado que la audiencia bajaba y digo, pues voy a salir para... para que el programa no se hunda. Dani, es que no puede salir así, porque sí. Normalmente la gente sale a plató para hacer algo. Y aquí estoy. Ah, muy bien. Pero yo puedo hacer lo que queráis, ¿eh? ¿Eh? ¿Que yo se hace de todo? ¿Qué quieres que te haga? Pues... Que yo te hago... Que sí, que sí, que sí, que sí. Vaya pregunta. Soy un imán para la audiencia, recuerda el término. Imán para la audiencia. ¿Quieres que te... Te canto algo. Te canto algo. Te canto Sergio Dalma. Uf, por mí no. Sí. Lo has hecho, ¿eh? Sí, te canto. Te voy a cantar, venga. No. Tino, venga. Bailar de lejos no es bailar. Es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán. Y a dos metros de ti, bailando yo en el polo. Dani, Dani, vale. Dani, yo creo que ya has terminado de... ¡Bien, Rafael! Yo creo que ya... Hemos colocado el programa ahora mismo. ¿Qué estaremos dando? Un 10. Cuando sea... Cuando estemos por el 9 con 2, vuelves a salir, ¿eh? Y seguimos con el programa, te parece. Vale, vale, como quieras. Ay, la envidia. Bueno. Ay, como es la envidia de mala. Así que, verdad. Tú piensas que cada vez que salgo, eso es un 0 como algo, ¿eh? Sí. Bueno, si vemos que bajamos del 9, ya volves a entrar, ¿eh? Vale. Venga. Tirando. Si me necesitáis, silba. Claro que sí. Venga. Tirando ya, ¿eh? Gracias. Gracias.